hola chavos espero que se encuentren bien su amigo Dago por aquí pasándose este día jueves 17 de marzo del 2022 es día jueves ya mañana es día viernes y pues ya se viene el fin de semana y pues el cuerpo lo sabe hay que estar todos listos se alerta lo que va a pasar el día de mañana que es el último día de esta semana de que el mercado va a estar abierto entonces que que echar que tener esas ganas y pues que ver lo que se nos avecina para este para este fin de semana como les había dicho ante todo por favor no olviden suscribirse no olviden dejarme su like y no olviden comentar es muy importante que comenten para saber exactamente qué es lo que ustedes están pensando están pensando perdón acerca de los vídeos si les está ayudando si están siendo inteligentes en la forma de de sus inversiones me gustaría saber sus sus reacciones y entender un poco más de que lo que que lo que están pensando ahorita que el mercado se está poniendo muy volátil y muchas cosas han estado subiendo y otras han estado bajando entonces poniendo eso a un lado vamos a hablar de lo que pasó en el mercado el día de hoy el día de hoy el mercado como ustedes pueden ver estuvo a la alza eso empezó desde el día de ayer que el señor John Powell habló entonces el mercado estuvo a la alza ayer y ahora fue un poco de la continuación abrimos a cuatrocientos treinta y tres con cincuenta y tres como ustedes pueden mirar aquí y cerramos a cuatrocientos cuarenta y uno cero siete pero después de horas este bajamos hasta un punto de cuatro treinta y nueve punto quince entonces vamos a mirar cómo el mercado se desarrolla para el día de mañana a ver si tenemos lo que le dicen un pullback o retrocede retrocedemos un poco para abajo para mirar qué es lo que está pasando ahora mirando a la perspectiva más grande como ustedes pueden ver aquí el mercado de todos modos todavía está muy muy por debajo de ese punto de cuatro ochenta o sea estamos en treinta y nueve y cuarenta puntos debajo de los cuatro ochenta entonces pueda que que lo que haga es que subimos y toca este punto de aquí que es el lo que se llama el 50 a el promedio de 50 o lo que se dice en inglés 50 moving average y es que es este de aquí y el otro es el 100 moving average entonces el 100 moving average es el color anaranjado el 50 es el color morado entonces cuando cuando usualmente una acción o en este caso el mercado este toca ese punto de de resistencia hacia arriba tiende a bajar un poco tiende a bajar un poco porque la resistencia allí es bastante grande que no hace que el mercado completamente quiebre ese punto hacia arriba si la alza entonces la resistencia por eso está allí para que retroceda un poco entonces ya con el volumen y con las con lo que va a estar pasando si no hay noticias malas puede subir hasta arriba entonces como les digo esto de todos modos es como un poco de un este lo que se llama un bounce o un retroceso hacia arriba hacia la alza pero yo personalmente todos mis índices de los que he mirado en mis gráficas todo apuntan a que vamos a tener un retroceso hacia abajo un poco retardado entonces muy atentos a eso muy atentos de que pues la corrección todavía no termina desde mi punto de vista entonces puede esperar yo todavía estoy esperando tengo dinero todavía este a un lado puesto para que cuando se el retroceso se complete que bajemos por debajo de los cuatrocientos diez allí poder comprar allí poder hacer muchas compras entonces muy atentos a eso muy atentos a cómo el mercado se desenvuelve como ustedes pueden ver aquí el spa y el spa y como les enseñaba anteriormente tuvo este como quien dice este bajón de aquí pero si lo comparamos a los años anteriores usualmente el el mercado siempre ha ido a la alza como ustedes pueden ver hay desde el dos mil doce hasta el dos mil veintidós en un en un periodo de diez años perdón ha estado siempre a la alza excepto pues aquí cuando la pandemia que nos afectó en el dos mil veinte pero básicamente ha estado todo hasta arriba entonces el mercado está muy arriba tiene que tener esos tipos de retrocesos esos tipos de correcciones para que el mercado pueda respirar un poco es como cuando un carro un carro va este si le estás metiendo el pedal del acelerador hasta abajo obvio que se tiene corres el riesgo que se te puede ahogar necesitas dejar el pedal que agarre un poquito de aire para que se va el carro también y la máquina por vayan respondiendo y puedan agarrar más tracción hacia pues pues para que corre con más fuerza lo mismo puede lo mismo está pasando aquí o sea si vamos usualmente verticalmente hacia arriba entonces eso no es no es nada bueno porque porque eso nos está dando muchas cosas a entender y como aquí en particular ahorita en el mercado como ustedes pueden ver la inflación la inflación no está muy muy a la alza todo estamos las comodidades también están a la alza aunque tuvieron retroceso el día de ayer pero ahorita vamos a hablar como les fue el día de hoy entonces esto afecta al mercado en general en sí a que el mercado no se desarrolle y no tenga ese tipo de retroceso hacia arriba como debería entonces ayer el señor habló y dijo que puede ser los intereses los van incrementando yo a lo que entendí personalmente las noticias no fueron muy buenas en términos de que se escuchó de que él está jugando a ese juego de no es un juego perdón está ahorita en ese punto de que pues que tratar de alcanzar la inflación o sea no se adelantaron la inflación esto lo que hicieron el día de ayer lo que él lo que confirmaron lo hubieran hecho en las juntas de noviembre o en la de diciembre el año pasado no lo hicieron ahorita entonces por eso están medio preocupados así los inversionistas lo tomaron como algo positivo por lo que dijo pero esto definitivamente no desde mi punto de vista no se escucha bien porque porque lo estamos viendo reflejado en nuestro día a día en nuestra vida cotidiana a diario entonces esto es muy muy importante que lo entendamos y que miremos como los detallitos en lo que se dijo por otra parte como les decía el petróleo ayer tuvo un retroceso pero hoy hoy definitivamente estuvo a la alza tuvo un punto muy alto de 103 con 88 entonces el bar el precio del barril estuvo por arriba de los 100 dólares esto nos da a entender de que pues definitivamente hay esa incertidumbre y cuando el petróleo empieza a subir como ustedes miraron en la semana pasada y en días anteriores el mercado tiende a tener a tener ese retroceso entonces muy atentos al petróleo muy atentos a lo que va a estar pasando las comodidades como ustedes pueden ver aquí en la perdón en la tabla de a diario muchas de las comodidades como el aluminio subieron un 7.23 por ciento el día de hoy solamente la madera 4.96 el cobre 3 3.03 por ciento eso o sea esto es es muy alto a la gasolina 0.56 por ciento este el algodón 1.89 entonces las comodidades el día de hoy estuvieron a la alza eso nos da a entender de que pues definitivamente la incertidumbre todavía no no termina todavía no se sabe lo que está pasando que el mercado tuvo un rebote hacia arriba no significa que vamos a seguir subiendo hasta llegar a los 480 o 500 no significa al contrario de que pues es como un tipo de respiro que se le da porque pues puede haber un lo que se llama un pullback para abajo un retroceso hacia abajo por otra parte la teoría si sigue en pie desde mi punto de vista mi teoría sigue en pie este definitivamente ahorita estamos como este punto de 440 aquí entonces definitivamente estamos en el muy muy lejos del 480 que es este punto de acá de la esta línea que miran acá entonces vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días vamos a ver qué pasa y a ver qué tipo de noticias salen que pues nos den una señal de que pues va a seguir a la baja o se va a estabilizar en términos de que va a estar como este va a estar en un promedio de que no va a subir más de ese punto hacia arriba o menos de ese punto hacia abajo vamos a mirar qué es lo que va a pasar esta semana como les decía hubo reportes los reportes de hoy fueron los más importantes de mi punto de vista fueron los de ferex y los de gamestop ahorita aquí les voy a decir cómo les fueron pero hubo reportes antes de que el mercado abriera como ustedes pueden ver estos de aquí yo los que me enfoque hoy fueron los de ferex y gamestop para mirar cómo les fue a ellos vamos a empezar con gamestop que está registró pérdidas en el trimestre de vacaciones en medio de un esfuerzo de recuperar de recuperación y desafíos en la cadena suministro la compañía dijo que lanzará un mercado para nfts a fines del segundo trimestre el minorista de videojuegos dijo que también está progresando en otras áreas como el lanzamiento de una aplicación rediseñada establecer relaciones con las marcas de juegos de pc y atraer nuevos miembros al programa de recompensas pero pues como ustedes pueden ver esto definitivamente pues si dijeron todo eso pero bajo 8.78 por ciento después de ahora este cae la caída de equipos ha sido significativamente muy grande de estar a estar pues básicamente a 90 dólares bajo y pues cerró a los 80 entonces ahora gamestop como ustedes pueden ver gamestop ha estado hacia la baja está definitivamente de estar arriba de 300 dólares ahorita está a 87 dólares como como ustedes pueden ver esto fue cerca de junio julio cuando usted cuando toda la saga de gamestop en lo que se llama short squeeze y todo eso tuvo lugar todo eso en precedente que muchos este andaban que we love the stock etcétera etcétera pues miren lo que ha pasado este pero definitivamente yo les digo una cosa personalmente yo pienso que gamestop está haciendo las formas lo que se debe de hacer para recuperar ese tipo de infraestructura de ese tipo de negocio porque me da mucho gusto por ese tipo de compañías que inviertan en sí mismas y que traten de reinvertirse y de de reinventarse perdón en una forma que sean más lucrativas yo definitivamente yo a mí me gusta gamestop personalmente me gusta que está allí voy para comprar videojuegos ya sea para mis primos ya sea para otras para otros niños etcétera etcétera entonces esperemos que se recuperen pronto de esto y que pues definitivamente se estabilicen a un punto esto esta esta acción costaba 5 dólares hace unos años atrás entonces definitivamente tiene ese potencial por otra parte la compañía ferex el ingreso operativo de 1.3 mil millones fue lo que pues un aumento de 32 años tras año hasta un 37 sobre una base ajustada esto fue lo que reportó se espera un fuerte crecimiento de las ganancias en el cuatro trimestres como ustedes pueden ver esta tabla de aquí les enseña las cosas que yo particularmente me fijo cuando voy a invertir en alguna acción esto definitivamente chavos no es una recomendación pero yo personalmente lo que hay lo que yo hago es que me fijo este tipo de información para mirar qué tan es que tan importante la compañía y también qué tan saludables son sus finanzas entonces como ustedes pueden ver aquí el ejercicio del 2021 al ejercicio del 2022 tenemos dos secciones según lo informado el ajustado y el segundo lo informado y lo ajustado por el 2021 los ingresos los ingresos en el segundo informado en este 2022 fue de 23 mil punto seis mil millones hasta este punto comparado con el año anterior fueron 21.5 mil millones entonces fue un crecimiento de aquí aquí el ajustado el año anterior fue 21.5 y este año fueron 23.6 por otra parte los ingresos de explotación 1.33 mil millones en este 2022 comparado 1.01 mil millones el ajustado 1.06 mil millones a 1.46 mil millones el margen operativo 5.6 por ciento este año 4.7 por ciento el ajustado 6.2 por ciento este año 49.2 por ciento el año pasado ingresos netos 1.1 mil millones este año 892 millones en el año pasado 939 millones en ajustado 1.22 mil millones este año el eps diluido fue de 44 dólares con 20 centavos el segundo informado y 3.30 en el año pasado 3.47 en el ajustado y 4.59 entonces en general como ustedes pueden ver este 20 22 las finanzas de de ferex han sido más que saludables han estado a la alza y definitivamente se esperan ganancias en el cuarto trimestre vamos a mirar ese tipo de guía qué es lo que va a pasar por esa razón fue como ustedes pueden ver aquí ferex únicamente bajó 2.18 por ciento porque porque dijeron ok le esperamos ganancias pero hasta el cuatro trimestres si hubieran tenido más ganancias este año definitivamente hubieran hecho más más que bien entonces muy atentos a eso muy atentos a ese tipo de información que pues es definir es algo que nos va a ayudar acá como ustedes pueden ver por esta parte este la compañía ferex ha hecho demasiado se ha recuperado un poco de cómo ha estado en los años anteriores como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica ha estado hasta el punto de 300 dólares ahorita está 2.27 y pues ha llegado a estar hasta 200 dólares por acción entonces que es algo muy muy importante que se ha estado recuperando en ese tipo de forma de después en esa forma como como les quería decir perdón entonces muy atentos muy atentos a estas compañías la otra compañía que definitivamente es impactada y que concuerda con lo que hace ferex usualmente la compañía a ups que también se dedica a la entrega de paquetes y pues a todo eso de la transportación de mercancía entonces muy atentos a esa otra compañía y muy atentos a ver cómo les va por último chavos como les decía deben de estar muy atentos ahorita en estos días al mercado porque porque si tenemos otro bajón definitivamente a ese bajón va a ser el que nos va a llevar hasta el punto más bajo y allí va a haber la oportunidad de comprar ahora que tener siempre dinero al lado que tener ese dinerito al lado para saber cuándo va a ser el momento de comprar y así tener pues buenos resultados a largo plazo entonces chavos espero que les haya gustado este vídeo espero que le hagan entendido a la información que les he estado proveyendo aquí por favor no olviden de suscribirse no olviden dejar su like y no olviden de compartir el vídeo muchas gracias chavos nos miramos hasta mañana que va a ser día viernes y a ver cómo nos va que tengan muy buena noche adiós